Atención, atención, atención. Llega el fin de semana y quiero bailar, quiero bailar. Mira cómo bailo. Vamos a bailar. Y este sábado nos preparamos con todo para la super fiesta de los cumpleaños. Cumpleaños. Sí, como lo escuchaste, sábado 6 de abril, a partir de las 21 horas, en el espectacular patio del Club San Lorenzo. Vení, 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 a compartir la mejor noche. Las entradas anticipadas ya se están vendiendo en el Club San Lorenzo a tan solo 70 pesitos. Con la entrada sorteamos una pava eléctrica, una camisa, una bombacha y mil pesos en efectivo. Habrá pelotero, mete gol para los chicos. Atención. Comprale un choripán, comprale un choripán. Vení a cenar con nosotros, un choripán más un vaso de gaseosa por tan solo 55 pesos. La placa tiene hambre, comprale un choripán. Habrá gran concurso de zapateo, un poncho y un facón en premio. También, prepárate para el concurso de cuartito. Con el premio, un poncho y un facón. Agueto harán en vivo en la gran noche. Es Ezequiel Fernández y su conjunto. Ver la cual inmenso es tu cariño para mí. Los intocables de la cumbia. Cumbia Curuso Badeña, los intocables. Los Eca Chamba, junto al amigo Aníbal Rojas y la banda loca. La banda loca. Atención, la estelar presentación en la noche de Pomelo y su banda. Y si con otro pasas el dado, vamos a ser felices, felices los vanos. Animación, Daniel Leyes y Martín Benítez. Con toda la discoteca de Sonidos Mil. Sí, como lo escuchaste, musicalizando la gran noche. Sonidos Mil. Será la fiesta del año. Los esperamos a todos. Sábado 6 de abril, a partir de las 21 horas, en el espectacular patio del Club San Lorenzo. Te esperamos, chamigo. Te esperamos, chamigo. Chamigo. Atención, las agrupaciones tradicionalistas. Elegiremos a la mejor empanada de la noche. Trae tu bandejita con empanadas y participá. Una empresa que auspicia nuestro festival hará el regalo a la mejor empanada de la noche. Trece. Empanada. Auspicia en esta gran fiesta. Tropilla Lombela. Agrupación Gaucha La Matera. Juan Miguel Ferreira. Venta de autos nuevos y usados. Tienda San Cayetano.